En el Magazine del Oriente, el invitado es el doctor Freddy Cubillos Poveda, alcalde del municipio de UNE, quien amablemente nos atiende para saludar a todos los seguidores de nuestro medio de comunicación. Doctor Freddy, bienvenido, ¿cómo vamos? Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto que son fieles seguidores del Magazine del Oriente. Cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por atendernos. Doctor Freddy, sabemos que en tiempos de pandemia no es fácil gobernar, no es fácil ejecutar proyectos y demás, pero aún así el municipio de UNE está llevando a cabo una serie de actividades importantes. ¿Por qué no le contamos a los seguidores de qué se trata? Gracias a ti, muy amable. Efectivamente, pues la pandemia afecta el desarrollo administrativo, pero ello no ha sido excusa para que sigamos trabajando mancomunadamente con la comunidad y pues también con el gobierno departamental y nacional para ejecutar grandes obras y que desde luego beneficien a la comunidad. Seguimos trabajando con el INVIAS a través de un convenio que hemos ratificado el año inmediatamente anterior de 650 millones de pesos para mejorar la vía que conduce del casco urbano al sector de chocolate y a la vereda de la mesa. Pronto estaremos haciendo las intervenciones respectivas y ahí requerimos que la comunidad nos apoye. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar estas obras y las podamos entregar a satisfacción de todos. Y así pues seguimos haciendo unas propuestas con el IQ para mejorar el puente de El Salitre y de igual manera mejorar algunos escenarios deportivos y también otras actividades culturales que vamos a seguir realizando. Algunas de manera virtual, otras de manera presencial, por eso ya activamos las escuelas de formación y no podemos dejar de lado todo este trabajo que estamos haciendo con las juntas de acción comunal en todo el proceso de legalización para presentar los proyectos en las convocatorias del IQ. Estos son algunos de los aspectos relevantes para el municipio frente a otros proyectos que paralelamente se están desarrollando. Uno digno de destacar es el Centro de Agropecuario Integral. Ese Centro Agropecuario Integral lo que pretende es que nuestros campesinos tengan un lugar adecuado para comercializar sus productos y que desde luego nos beneficiemos en el sentido de que el oriente de Cundinamarca pueda comercializar allí, en UNE, todos los productos que destacan a la región. Justamente hablando de la reactivación económica y de todo este término comercial, la Feria Comercial Ganadera ha sido un éxito en UNE. Sí señor, logramos, como usted lo señala, desarrollar una Feria Comercial Ganadera de acuerdo con los lineamientos de ELICA. La estamos desarrollando todos los domingos últimos de cada mes. Desde ya cordialmente invitados a todos los amigos de la provincia del oriente y alrededores para que nos acompañen y se agenden los últimos domingos de cada mes. Ya lo hicimos en el mes de febrero. Fue un éxito, buenos precios, buena comercialización y buena reactivación. Así que pues esto se desarrolló cumpliendo todos los requisitos de ELICA y tenemos desde luego una feria ya reaperturada y un mercado ganadero digno de resaltar y de invitar a todas las personas a que comercialicen su ganado allí en UNE, Cundinamarca. Doctor Freddy, en nombre de la provincia del oriente de Cundinamarca, de todo el departamento, un saludo muy especial para usted como primera autoridad del municipio de UNE y felicitaciones, 483 años de fundación. 483 años, como usted lo señala, Tatico, de hacer historia, de formar patria, de formar este departamento, uno de los municipios más antiguos de Cundinamarca y que desde luego sigue resaltando esas tradiciones, esa cultura y también generando hoy en día espacios turísticos. Estamos desde luego haciendo nuevas adecuaciones, nuevas locaciones y generando en nuestra comunidad una conciencia a la cual debemos de apostarle a alternar las economías tradicionales del cultivo de papa que es muy característico de esta tierra, pero también llevarlo a nuevas formas de economía como es el turismo y que desde luego va a ser la combinación perfecta para el progreso de UNE y eso es lo que quisimos resaltar en estos 483 años de historia que agradezco a todas las personas que siguieron la transmisión en vivo en ceremonia que hicimos para conmemorar este aniversario de UNE Cundinamarca y que desde luego también sea la oportunidad para agradecer a los compañeros alcaldes que amablemente nos colaboraron con sus diferentes agrupaciones artísticas y que hicieron un homenaje lindo a esta tierra. A todos especial agradecimiento y justamente los 483 años también entregamos un regalo simbólico al municipio que era la señalización de los diferentes barrios y veredas del municipio es destacando un sitio turístico y sabiendo dónde está localizada cada una de las veredas entonces algo simbólico que entregamos en este cumpleaños. Interesante entonces lo que nos cuenta el doctor Freddy Cubillos, alcalde del municipio de UNE y el Magazine del Oriente haciéndole seguimiento continuo a las buenas obras que se realizan en este municipio Cundinamarca. Gracias. Doctor Freddy, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Gracias a usted, Tático, y a todos los seguidores del Magazine del Oriente siempre dispuestos a comunicar las buenas noticias para el departamento y para UNE Cundinamarca.